Con el apoyo de los siete regidores, el Consejo Municipal aprobó la adjudicación para la compra de maquinaria con una inversión de 2 millones de dólares, de cursos que provienen de un préstamo con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. Hace un año se comenzó con el proceso y hasta ahora se logró el objetivo. Ha sido un proceso bastante largo, como hicimos en la presentación, desde el mes de junio, julio por ahí del 2019, se comenzó con este proceso y hasta ahora, cinco meses, seis meses después, un año después casi, se logró el objetivo. Ha sido un proceso largo, ha sido un proceso donde hemos recibido amenazas, donde hemos recibido dimes y diretes de empresas. Gracias a Dios todo viene respaldado, todos los documentos están, existe un expediente electrónico en la Contraloría General de la República y gracias a Dios todo ha salido bien. Esta compra incluye tres vagonetas, dos motoniveladoras, una excavadora, dos retroexcavadoras, dos compactadoras y dos tractores. Un día muy importante para el cartón de Buenos Aires, hoy un proceso de primero conocer todo el proceso que llegó a esto de compra y adjudicación y las razones de por qué sí y por qué no a uno y a otra, una explicación de más de dos horas, donde los siete regidores hemos quedado complacidos con la explicación que se nos ha dado y hemos procedido a probar unánimemente la compra de la maquinaria, que independientemente de lo que cualquiera pudiera pensar, los que estamos acá y sabemos las necesidades de caminos que tiene Buenos Aires, sabemos lo importante que era, por eso nos vamos muy satisfechos. Ahora pues el trabajo sigue, hay que tratar de que esa máquina rinda, que de los frutos que se ocupa, hay que estar muy pendientes y vigilantes de haber una fiscalización adecuada a este manejo de la maquinaria para que cumpla el objetivo que queremos en el cartón de Buenos Aires, que es poder reducir los tiempos de espera de las comunidades, donde hemos tenido que quedarles mal, les hemos metido muchas veces en los plazos de que les llega la maquinaria la otra semana, que entre 15 días, pero lamentablemente con el poco equipo que teníamos no era posible, esperamos ahora sí ya ser más robustos en esa parte, y Buenos Aires es una red vial inmensa, definitivamente no podíamos seguir como estábamos, entonces estamos muy confiados de que esto es una buena decisión para el cartón de Buenos Aires. Para nadie es un secreto que las maquinarias son muy necesarias, si queremos un avance en nuestras carreteras de todos los distritos que tenemos, eran muy necesarias las compuestas de maquinarias. De igual manera teníamos la duda de que en base a qué se podían solicitar y las medidas en sí, de cómo teníamos que tratar esta compra, y se explicó de una buena manera. Le agradezco a los compañeros regidores que también evacuaron sus dudas, también tenían una expectativa de ver qué podía suceder, pero en realidad lo celebramos todos, celebramos todos porque esto es un avance para nuestro cantón, y le agradecemos a todos los compañeros del consejo anterior que estuvo luchando por eso y este nuevo consejo que dimos ya por aprobar la adjudicación de las compras maquinarias y Dios primero, entonces vamos a tener maquinaria nueva para la Municipalidad de Buenos Aires. El alcalde José Rojas dijo que no esperaba el apoyo de los regidores, pero en poco tiempo entendieron la necesidad de adquirir esta maquinaria. No lo esperaban, por todo el proceso que hemos sufrido en esta compra de maquinaria, son cuatro años de luchar para que este cantón siga avanzando, para que este cantón asuma retos. No debemos de seguir siendo un cantón de aquellos que no se atreven a hacer cosas. Y ha sido muy difícil, hemos tenido mucha oposición desde muchos sectores ante estas compras. Y el tema que no me lo esperaba de forma anánime es porque esto es un nuevo consejo. Es un consejo que apenas tiene un mes de conocer este proyecto. Es un consejo que de una u otra manera ha sido atacado para que este proceso no salga adelante. Pero hoy me parece que de una forma muy objetiva, responsable, los siete miembros del consejo municipal actual dijeron sí. Buenos Aires tiene que seguir creciendo. Precisa que el cantón tiene decenas de caminos que requieren intervención, por lo que con esta maquinaria se podrá trabajar mejor. La responsabilidad con que los siete regidores de diferentes bancadas, pero hijos de este pueblo, dijeron sí y aprobaron sí esta compra de esta maquinaria. Una maquinaria que va a ser muy útil. ¿Para quiénes? Para quienes tienen problemas de acceso a sus comunidades. Para quienes el recurso que nosotros hacemos con la maquinaria privada nos cuesta tres veces más que cuando lo hacemos con la maquinaria municipal. Para esa gente que necesita allá en Changuina, allá en Colinas, allá en Violey, allá por Fe Grande, en Cabagra, en Salintre, en Ujarrás, en Volcán, en Brunca, en Santa Rosa. Esa gente que ve todos los días su camino a deteriorarse. Para ellos es esta maquinaria y para la gente aquí en el centro de Buenos Aires. El alcalde afirma que pronto será la contratación también de los asfaltos y tratamientos superficiales para el centro del cantón.